Jeffrey quitaba la piel de los huesos al hervirnos Una serie de heridas obsesivas de violencia y actos sexuales Ocultó el cuerpo en el sótano durante una semana Y siguió teniendo sexo domingo Cuando los oficiales entraron al departamento Hallaron 83 fotografías de cuerpos en varias fases de descuartizamiento Asesino, caníbales, aterra la humanidad Yolo y devoró 17 víctimas Permiso depravado, el demonio, su esqueleto conservado Para que nunca se vayan de su lado Depravación más allá de lo que te imaginas Atracción por la decapitación y amputación Trofeos en vitrinas, pobres almas extraanculas La boca de cabezas y sus cuerpos se eyacula Remueve sus miembros, son vagos recuerdos No entiende el motivo que le impide estar cuerdo Víctimas sufriendo durante varios días Mientras se retuerce, disfruta su agonía Necrofilia, un cuerpo muerto necesito Every time es nacido, disuelve en la carne de los malditos Molestador de almas e carne apodrecida Entenda profunda melena encontrada na necrofilia A carne é um vício para todos os sentidos O prazer é desigual quando já não está mais e me faz sentir vivo O frio de seu corpo eu sinto após o penetrar Depois de te estuprar, antes de me devorar Abre os corpos, sinto o cheiro, foda-se Os sentimentos da loucura e sanidade que descreve o meu jeito A danação é carne e osso, você não estará salvo Em minha presença, sua sentença, será acabar em meu prato Senão, te mato de foda, te mato de foda de novo Em minha alma me sinto escroto, de seu corpo moro, eu sinto nojo Até o fim de perenetro com gosto Lavar seu corpo, tão doce, é um prazer Quando está vivo, ver sofrer Quando está morto, ouvir sua alma gemer Faz meu corpo cremer, essa sensação de poder Hoje laufe ich amok mit der Pumpgun Und blande dir deinen Schädel an die Wand Wie Jeffrey Dahmer Mach ich dich kalt, werde dich verspeisen Du fette Hurencon, ich schneide dir dein Fett aus dem Bauch Hast du kein Verschon für dich und deine Bitch Keine Verschon, keine Entschuldigung Keine Gnade, kein Vergeben, weil ich ein Blutiges Rentkiller bin Amok, laufe auf den Straßen 666 Stiche in deine Fressen Nenna mich Armin Maivus, nenn mich Jeffrey Dahmer Weil ich dich verspeise Ja, man Kacke Fantasim Ich lasse ete ich, einfach verblute, Finger abgeschnitte Alles vendet sich zum Kotet De niño todo era normal, me llamaba la atención los animales Pero verme sus intestinos, porque para mi es un arte Después con el tiempo despertaron mis instintos sexuales Con ellos no me importaba beber, ya sea drogarme Aunque la pasión de mandar era algo que llenaba mi vida Por compulsión no paraba los actos homicidas Podría cortarlos, comerlos, guardarlos, enterrarlos Pero de mis favoritos actos es ponerlos a dormir Y jugar con ellos es sabotarlos Así me gusta que obedezcan así de simple Los aretíteres para que hagan sexos y límite Pero si con un agujero en la cabeza es fácil que muera Tener que saciar mi miembro con el cuerpo frío en la escena Meterlo por la boca, por el ano, donde quiera Chiste llegar a dejar mis espermas En víctimas ya muertas y necrofilia de mil maneras De mil maneras Cierto, jak pohádce, v lave není Ty se hace, za první pole, torbální chlap Ale manuška, psa, spartné propiene Grátze, budeš zroslenen, kus pokusou Když si te k sobě pozme, ještě nevíš Si opětí největšího nosu, kterej bůže v vosku nastaté Noskou strokov na srad HSTV Kastra Noci chodím lovit o běti, jak můj životní vzor Budu naši notor, nikomu jde po búše stôl Zničíme se jako mor, chci svět blnej kanipalu Aby všichni tupí, smrti mohli chcít od posaru Utradiští způsob, baso sničko zruští nechat Step 3, o tomu je úplně bán, ispiechat, strokovat A neexistí, že vůbec stopili Zupy se rozdrobili a baso, že si pili Krávo na živo strátili a duše je v nedohledu Daží se řícti, ke duši, kde se jde žijaj sem El argumentaba, que el impulso necrofílico Era tal, que no podía kontrolarlo Just what I do, I do, I do, that's not what you do Don't, I can't, I can't, I can't, I can't, I can't, I can't I can't, I can't, I can't, I can't, I can't, I can't, I can't I feel so bad for what I did to those poor families And I understand their rightful hate I have seen their tears, and if I could give my life right now To bring their loved ones back, I would do it I am so very sorry To bring their loved ones back, I can't, I can't, I can't